El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha presentado esta mañana el libro Instrumentos de Evaluación de las Adicciones en Adolescentes, así como las conclusiones del estudio sobre la dependencia o abuso del consumo de cannabis en los jóvenes de la provincia. Instrumentos de Evaluación de las Adicciones en Adolescentes es una herramienta dirigida a los profesionales cuyo objetivo es la prevención de la drogadicción entre los jóvenes. Este manual, editado por la Diputación de Alicante, contiene 45 mecanismos de detección precoz e incluye instrumentos de evaluación de consumo de drogas, así como de otras adicciones cada vez más comunes entre los jóvenes y cuestionarios para analizar distintos factores de riesgo relacionados con la personalidad, las expectativas, las percepciones o la aculturación. La diputada del Área de Drogodependencias, María Asunción Prieto, destaca la finalidad de esta guía. Lo que sí que pretendemos nosotros desde el Área de Drogodependencias, en este caso, es informar a nuestros jóvenes, tenerlos puntualmente informados tanto a nuestros jóvenes como a los padres de qué es lo que hace el consumo de drogas, qué conlleva, que ya os lo hemos contado también muchas veces, lo que es perder la memoria en una época tan importante que el trabajo de los adolescentes en ese momento es el estudiar, y si no tienes memoria, la verdad que es un problema bastante grande. Por otra parte, el estudio La adicción al cannabis en la población adolescente, realizado a 750 escolares de la provincia de Alicante, 348 varones y 402 mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, incide en la proporción de jóvenes que ya presentan un cuadro de abuso o dependencia a esta sustancia, tal y como dice el director técnico del Plan Provincial de Drogodependencias, Bartolomé Pérez. Hemos hecho sido un estudio dirigido fundamentalmente a analizar dos factores. Por una parte, hay alguna serie de profesionales que entendemos que una sustancia que está ya tan extendida como el cannabis, lo que le debe preocuparnos ya realmente no es cuántos consumen, que por supuesto es un dato que nos preocupa, como fundamentalmente cuántos son adictos. Para que lo entiendan de otra forma, ya no nos preocupa tanto cuánta gente bebe alcohol, sino cuánta gente abusa de alcohol. Pues algo similar al alcohol cannabis. Esa es una novedad importante. En España no hay estudios de ese tipo. En el estudio que ha impulsado la institución provincial, han colaborado también las unidades de prevención comunitaria de los ayuntamientos de Alcoy, Benidor, Denia, Ibi y Villena, así como la Mancomunidad del Valle del Vinalopó. Este estudio refleja que el 34,4% de los adolescentes que han consumido cannabis en alguna ocasión podrían presentar un diagnóstico de abuso o dependencia a esta sustancia. Este dato coincide con las investigaciones realizadas en países como Francia, Australia, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.